En el marco de la inauguración de una nueva lechería liconza en Tepic, el gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, reconoció el apoyo del presidente Enrique Peña Nieto al autorizar 40 nuevas lecherías más en beneficio de 20.000 familias. Por esto y por más, muchas gracias, Héctor Pablo, de veras, gracias por venir aquí. Nayarit es tu casa. Te agradecemos hoy la alimentación que parte del presidente Enrique Peña Nieto vas a dar y ofreces para los nayaritas. Por su parte, el director general de la paraestatal, Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva, señaló que el gobierno de la república atenderá a las familias con carencia alimentaria y pobreza extrema, como las del Nayarit, uno de los municipios con menor índice de desarrollo humano del país, donde se vende la leche a un peso el litro por instrucción presidencial. Una muy buena noticia para Nayarit será que a petición del gobernador, quien ha estado tocando las puertas en el gobierno de la república, que es un gran amigo el presidente Peña Nieto, que ha sido atendido por el secretario Luis Miranda, hoy venimos a anunciar a Nayarit algo que no había sucedido antes. Así como esta lechería que hoy estamos abriendo, vamos a abrir en los próximos días 40 lecherías más, señor gobernador, a petición de usted, de Liconza, para la gente que más lo necesita de Nayarit.